¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a volver a hacer spots, como siempre Así que bueno, espero que os moren un montón los que os traigo hoy Que le deis como siempre muchísimo apoyo Y vamos directamente pues a hacer los spotamens, ¿no? Lo que viene a ser todos los trucazos Bueno, vamos a empezar con el primero que antes de nada os tengo que poner en situación, ¿vale? Este spot no es mío, es de un youtuber de habla inglesa llamado Coconut Bro Bueno, tampoco es suyo realmente porque creo que lo descubrió otra persona Pero bueno, lo publicó él Y nada, quiero mencionar antes de hacer el spot Que es un spot que roza un poco la ilegalidad, ¿no? Es un poco guarrete, diría yo Pero bueno, realmente la comunidad inglesa lo está usando Y creo que la hispanohablante pues no Así que lo suyo un poco para estar en tablas Digamos que es un poquito pues conocerlo, ¿no? Más que nada, más que para hacerlo como tal Para conocer cómo lo hacen ellos y saber hacerle un counter Que ahora os diré que es un counter sencillísimo Simplemente en la fase de drones mirar una cosa Y si encontráis esa cosa sabéis dónde va a estar esa persona en el spot Pero bueno, os lo voy a enseñar para lo dicho Para que estéis un poco en igualdad de condiciones y demás ¿Que me podéis decir que el spot es guarro? ¿Que por qué enseño este tipo de cosas y tal? Sí, ok, vale, pero realmente este youtuber es de los más influyentes de la comunidad Y creo que si él lo ha enseñado Que lo enseñe yo, que soy una mota de polvo comparado con él Tampoco creo que sea algo del otro mundo O sea, que además seguramente muchos de vosotros ya lo conozcáis Porque se ha viralizado muchísimo el spot, ¿vale? Pero bueno, yo lo traigo para quien no se haya enterado que lo conozca Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer en este spot? Ven, os explico rápidamente y os lo explico muy concisamente Porque también es verdad que como hay mucha gente que no habla 100% inglés Quizás haya visto el vídeo y no haya entendido un cagado de lo que haya que hacer Porque sí que es verdad que hay un par de truquitos que hay que tener en cuenta Bueno, vamos a venir al mapa de parque de atracciones Vamos a venir con un agente de 3 de velocidad Y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? ¿Veis esta rotura? Pues vamos a colocar un escudo delante de ella Un poco, como veis, separado de la pared, ¿vale? No pegado a la pared ¿Veis? Este está muy pegado, este escudo Vamos a separarlo un poquito más Ahí está, ¿vale? Y nos vamos a buscar una opción, ¿vale? De baúl que suele estar más o menos, como veis, a esta altura ¿Ok? Más o menos así Ni os pongáis aquí, ni os pongáis aquí Sino más o menos a esta altura del escudo Y como veis nos da la opción de subirnos Al subirnos, nos pondremos encima de esta barandilla De aquí vamos a pasar aquí Y de aquí vamos a pasar hasta aquí Aquí vamos a movernos un poquito hacia la derecha Hasta que hagamos esa pequeña caída, ¿vale? Fijaros que yo hago la pequeña caída, ¿vale? Presionando el alt Vale, ahí me he pasado Vamos a dejarnos caer un poquito Eh... Otra cosa que no he mencionado es que Creo que este spot solo se puede hacer en PC ¿Vale? De todas formas Intentadlo en consola Y si lo intentáis, intentadlo con un agente Que sea de 3 de velocidad Y, importante, con la pistola sacada ¿Vale? No lo hagáis con el fusil Porque entonces perdéis movilidad Entonces lo he dicho Nos dejamos caer Con el joystick nos movemos un poquito Con el PC con el alt Y una vez que estemos aquí Vamos a apuntar a esa zona Y ahora sí Tenemos que correr Y spamear el botón de salto, ¿vale? De tal forma que si sale bien Bueno, si sale mal Nos pegamos un dañazo Como estáis viendo Pero si sale bien Nos vamos a subir a la lámpara ¿Vale? Que hay ahí Entonces lo he dicho Nos subimos aquí Venimos aquí Nos movemos un poquito hacia la derecha Hasta que se caiga el muñeco Apuntamos hacia esa zona ahí Corremos y spameamos El botón de salto ¿Problema de este spot? Pues el que estáis viendo Que no siempre sale Que es complicado de hacer Y que podéis perder Bastante vida En el proceso ¿Ok? Entonces de nuevo Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo ¡Mama! Bueno, vamos a volver a hacer el spot Que antes nos estábamos quedando sin tiempo Y nos hemos quedado sin tiempo Y bueno, os voy a dar un par de consejos Como saber si te están haciendo el spot Que básicamente Es si en la fase de drones Veis que aquí hay un escudo Luego cuando droneáis Veis que aquí hay un escudo Sospechad ¿Vale? Porque obviamente a este spot Solo se puede subir con escudo Puede ser Puede ser que os hagan el truco De que cuando el enemigo Se haya subido Venga un compañero ¿Vale? Se suba al escudo Se ponga aquí Y si ahora yo corro al escudo Lo piso Se rompe Y desaparece Y ahí os engañaría Porque claro Vais a buscar un escudo Y no hay un escudo Y está la persona ahí subida En fin Que os la pueden liar Pero bueno Lo que os digo Dronead Si es que este spot se pilla Droneando sin masa No sé que se haya subido un vigil Pero bueno Como se haya subido un vigil Pues mira Simplemente mirad Y ya está ¿Ok? Entonces nada Lo dicho Nos ponemos aquí Y ahora tenemos que correr Mirando hacia donde justo Se une el cable Ya veis que es un spot difícil ¿Vale? Que ya van varias veces Que lo intento Y no me sale ¿Qué opino yo De este tipo de spots? Pues que realmente Son un poco Una basura O sea Porque pierdes Un montón de vida Intentándolo Puede que te salga Puede que no Yo es que los spots De puede que sí O puede que no No sé No los veo 100% útiles Mirad Ahí me había dado la opción De evault Pero veis lo que os digo Que vas perdiendo vida Perdiendo vida Que no te sale Pierdes un montón de tiempo Personalmente creo que son Pues spots Para usarlos realmente En casual Porque es donde Pues puedes estar perdiendo El tiempo Y haciendo este tipo de cositas Este tipo de spots En Hoy va me he caído En PC O sea en PC En Rankeds Creo que son realmente Innecesarios Y que tampoco van a modificar Nada Porque no Es que no te da tiempo Hacerlo Vosotros fijaros el tiempo Que me está llevando A hacerlo a mí Que lo he practicado Pues si no los habéis practicado Fijaros la leche Que hay que dar el espacio Para saltar O sea si no los habéis practicado Esto es Inhumano Así que Vamos a hacer un último intento Si no Pegar un corte Hasta que me salga Para que lo veáis Porque ya veis Que esto es Complicadillo Cuanto menos ¿Vale? Y nada Vamos a pegar un corte Hasta que me salga Porque es difícil Ya lo hemos conseguido Chicos ¿Vale? Ya por fin Estamos aquí Arriba Quiero que me los fijáis En una cosa Y es en la vida Que me queda ¿Vale? Eso es toda la vida Que he perdido Intentando hacer el spot Por eso digo que Creo que es un spot De absoluta mierda O sea Es malísimo Porque pierdes Un montón de vida Intentándolo Es muy difícil Que te salga la primera Fijaros a mi Me ha debido salir Pues no sé Debo haberlo intentado Unas 30 o 40 veces Aproximadamente O sea que Se hubiesen acabado 3 blankets Si me apuráis Pero bueno Si conseguís subiros Chicos El ángulo es muy 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 bueno Porque desde aquí arriba Podéis enganchar A los que están aquí Por supuesto A los que están En esta zona Al termite Que intenta abrir ahí Podéis pillar A los que entran Por esta puerta Podéis pillar también A los que vienen Por aquí ¿Vale? Y la verdad es que Ya os digo Que sorpresas como tal Vais a dar bastantes Es muy complicado veros ¿Vale? Creo que tenemos Esta cámara aquí Pero es que ni da ¿Vale? Y luego Si queréis tropearos Si queréis bajar Lo más seguro Es que os partáis las piernas Y os hagáis bastante daño ¿Vale? Entonces el consejo Que hay Es que intentéis bajar Apoyándoos En el dragón ¿Vale? Pero bueno Aún así veis Que el castañazo es fuerte Quita bastante vida No sé cuánta Pero quitará una de 15 O por ahí O 20 de vida Quitará prox Y bueno Podéis intentar bajar Apoyándonos en el dragón Que no os quitará tanta vida Pero aún así Como veis También hace mucho daño Por eso digo Que es un spot Que a ver Que es gracioso Es curioso Pero realmente Es una auténtica basura Porque perdéis muchísima vida Y es muy difícil De hacer Yo personalmente Creo que estos spots No valen de mucho Me recuerda muchísimo Al de Al de Rascacielos Que te podías subir También a un sitio Súper extraño Dentro del mapa Que también estaba muy bien Pero es lo dicho Hasta que te salía Igual estabas 14 ranked ¿No? Entonces Pues bueno Este es el primer spot Chicos Que os quería mostrar Y ahora por supuesto Vamos con más Que este es solo El principio Mapa de consulado Ahora Y el señor pollo Nos envía Este spot Que la verdad es que Mola bastante Es para una cámara de Valkiria Y personalmente Creo que va Bastante guay Cierto es Que el ángulo que da No es el mejor del mundo Pero bueno La verdad es que Ya os digo Que puede ayudar Bastante ¿Ok? ¿En qué consiste? Muy sencillito Vamos a venir aquí Vamos a marcar Debajo de este carrito ¿Vale? Pondremos una marca Que la marca Desaparece Y lo que sea Pues si queréis Pegar aquí un par de tiros ¿Ok? Para más o menos Ubicaros Y ahora ya sabemos Que es al lado De eso ¿No? Entonces Venimos por aquí Nos tiramos para abajo De todas formas En el vídeo vais a ver Fácilmente Que es por así decirlo Entre estas dos luces ¿Vale? Entre esta luz Y esta ¿Ok? Como veis Aquí está el agujero Entonces Aquí vamos a disparar Un poco ¿Vale? Hasta que consigamos Romper De hecho Fijaros que ahí está la ventana También por si algún día Quieres holdearla ¿Ok? Y nada Nos cargamos el suelo ¿Ok? Así, así, así Nos lo cargamos todo Con la digger Que además Desde que la cambiaron El sistema de romper Pues la verdad Es que es bastante cómodo Y una vez hecho eso Lo que hacemos es Colocar una cámara Una cámara Que como vais a poder Apreciar No se le ve Porque para empezar El suelo O sea Es súper bueno Esta sí que es verdad Que desde ahí sí que se ve Pero desde aquí no ¿Vale? Es complicadita de ver Y el ángulo que nos ofrece Es muy bueno ¿Vale? Porque podemos ver Toda la zona de la entrada A oficinas ¿Ok? Desde aquí Y la cámara por supuesto No se ve O sea que ahí tenemos La entrada de oficinas Bueno La entrada justo Ahí ¿Vale? Se me vería Si estoy por aquí Por supuesto también ¿Ok? Todo esto se ve Se ve Se ve Podríamos ver también Un poco por abajo Si queremos ver Pero bueno Vemos también esta parte Vemos la entrada del rappel Y todo ¿Vale? También depende un poco De si colocamos la cámara aquí O si la colocamos aquí O si la colocamos aquí ¿Vale? Eso ya depende De cada una Entonces bueno Ahí tenéis esa cámara Que la verdad es que es Bastante, bastante buena Y nada Espero que Que os haya gustado Ya os digo Este es el señor pollo Y vamos por supuesto ahora Con más spots Mapa de frontera En este caso Ya aquí vamos a hacer Un ángulo Que bueno Está bastante bien Yo creo No es el mejor del mundo Pero puede ayudar En algún momento Ocasional ¿Vale? Vamos a hacer la típica Con CAID Bueno podemos usar A cualquier agente Pero yo recomiendo CAID Por el tema de la ACO Y la escopeta que tiene Pero ya os digo Podéis usar a Mousy Podéis usar a Castle A quien sea ¿Vale? Entonces que vamos a hacer Vamos a reforzar esto Vamos a electrificar esto Bueno acordaros de que De como se electrifica esto Para que no os lo abran Que ya os lo enseñé hace mucho Que es electrificarlo desde Desde abajo ¿No? Pero bueno Eso ya lo he explicado Y nada Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a romper esto Ok Una vez roto esto Vamos a agacharnos Y vamos a romper aquí 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 Vale rompemos todo esto Para que no sepan muy bien Donde estamos De hecho Como consejo Si queréis también hacer aquí Un par de agujeros así Pues la verdad es que van a ayudar Porque así Cuando ellos piquen Por aquí ¿Vale? Viene por aquí los atacantes Viene por aquí Thermite Dice oh Dios mío Bueno Esperad Habría que abrir ahí ¿Vale? Dirá oh Dios mío Está esto abierto ¿Dónde está el enemigo? Oh my goodness ¿No? Estará jodeando un pixel Sí Estamos jodeando un pixel Pero no se van a esperar a donde Porque vamos a venir por aquí Vamos a abrir la trampilla ¿Vale? Y desde la trampilla Nos vamos a dropear Encima de los servidores Desde aquí Desde encima de los servidores Si nos ponemos justamente En esta zona ¿Vale? Como podéis ver Podemos generar un pixel Súper 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 bueno Hacia el Thermite Que venga a poner la carga ¿Vale? Fijaros ahí Que tenemos ese ángulo Que iría justamente A la cabeza ¿Vale? Entonces ahí lo tenemos Problema Obviamente Que nos pueden venir por ahí Que nos podemos caer En fin Que somos bastante visibles Desde la planta baja Pero si no Fijaros que Desde aquí Podemos hacer muchísimo daño A los que entran Y por supuesto Ellos Les va a costar muchísimo Vernos ¿Vale? Porque no se nos va a ver Apenas la cabeza Vamos a ir para allá Para que veáis Que el ángulo Que nos da Es tremendamente bueno ¿Vale? Ellos si piquean aquí Es donde vamos a estar Pero si están más atrás No se nos ve Entonces simplemente Se nos verá Cuando ellos se acerquen Y cuando se acerquen Nosotros Ya estaremos ahí preparados Como veis Si no queréis Si queréis complicarlo Menos ¿Vale? Porque se está viendo ahí Podéis si queréis Hacerlo directamente Desde la planta inferior De pie Pero yo creo Que el ángulo Que tenéis Es mucho peor ¿Vale? Porque dejaros que desde aquí También podríais engancharles Pero opino Que es bastante difícil ¿Vale? Así que bueno Ahí tenéis este spotazo Y vamos al siguiente Y lo dicho Para acabar Nos venimos al mapa De consulado De coastline ¿No? De línea costera Creo que es en español La verdad es que como tengo El juego en inglés Las cosas en español Se me van olvidando Poco a poco Pero bueno El mapa de Ibiza Y aquí vamos a hacer un spot ¿Vale? Ya sabéis que Este mapa está Más que trillado O sea Ya es complicado Sacarle más spots Pero Tenemos uno De cámara antibalas ¿Vale? Spot de cámara antibalas Que no suelo subir spots Este estilo Pero la verdad es que Funciona bastante bien Este tuco Yo lo he usado En alguna ocasión No mucho Porque no suelo jugar Cámara antibalas Pero si juego cámara antibalas Desde luego Que la colocaría aquí ¿Dónde la vamos a poner? Pues muy sencillo Vamos a venir aquí A la zona de pecera ¿Ok? Y vamos a colocar La cámara antibalas Detrás de estas plantas ¿Ok? De tal forma Que la lucecilla azul De la cámara antibalas ¿Ok? Vamos a buscar por aquí el hueco Un poquito más a la izquierda Ahí ¿Vale? Ahí la lucecilla azul De la cámara antibalas Queda camuflada Detrás de este coral O lo que sea esto ¿Vale? Y la verdad es que Parece que no ¿Vale? Parece que no Pero queda bastante oculta O sea Fijaros que Sí que es verdad Que se puede ver ahí al fondo Que con una como la veríamos Pero aún así Aunque la veamos Romperla Es difícil ¿Vale? Y ella ya os digo Que aunque esté encendida No se va a ver Porque la lucecilla azul Queda camuflada Con el coral Es una chorrada ¿Vale? De cámara Pero funciona súper bien Si no sabéis dónde colocar Una cama antibalas Colocadla aquí Porque vais a tener esa info Y obviamente Para romperla Tienen que Se están pulsando por aquí ¿Vale? Se están pulsando Por aquí Pues tienen que meterse Cruzarse esto Que es súper arriesgado Porque lo más seguro Es que Bueno ya sabéis Esto esté conectado Hay alguien ahí Todo el rollo Entonces tendrían que cruzarse Tienen que posicionarse aquí Y tienen que venir Y acuchillar la cámara ¿Vale? No se la puede romper De lado Bueno se la puede romper De lado obviamente Pero a esta altura Ya seguramente la cuchilla O sea que Cuidado con eso Porque Porque bueno Pienso que es bastante Difícil de romper Puede apoyar muchísimo Al que está aquí en barra ¿Vale? Porque el que está aquí en barra Está así tranquilamente Y cuando vea que le van a piquear O lo que sea Pues coge y hace ¡Apa! Además si eres un castle Como tal Te puedes poner todavía Aquí un castle Y jugar mucho más 6 ¿Vale? Para piquear O sea que ya os digo Una cámara antibalas Que yo personalmente pienso Que funciona Bastante bien ¿Ok? Y nada Hasta aquí este vídeo de spots No os preocupéis Porque esta semana Ya os digo que traigo más De hecho quiero traer Uno de escondites Y todo Bueno no sé O igual ya lo he subido Ya sabéis que yo Tengo un poco de caos Con el tema de los spots ¿No? Y vaya Y nada Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis mucho apoyo Como siempre Que lo compartáis Y nos vemos En un próximo Vide Uy que meto Videito chicos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.